Los clientes van cayendo en este pequeño local para probar antes de su apertura oficial el nuevo concepto de bar de gatos, el primero de su clase en Francia. Aquí conviven en un ambiente acogedor con los nueve gatos del establecimiento, la mayoría de ellos de origen callejero. Veo que también ayuda a que la gente de distintas mesas interactúe. Los gatos vienen y van entre abrazos. Han sido donados por protectoras de animales y fueron especialmente escogidos por su carácter sociable. La idea ha sido importada de Japón, donde los gatos se consideran un augurio de buena suerte. En Francia obtuvieron un permiso del Ministerio de Agricultura y aseguran que se han adaptado al modelo occidental. Los bares japoneses son más bien una clínica. Se reserva un gato, se paga por hora un ticket de entrada, como en los zoológicos, y se les acaricia. Aquí se trata simplemente de venir a un salón de té o un restaurante rodeado de gatos. Ya hay otros bares de gatos dispuestos a abrir sus puertas en Francia en los próximos meses. Algo que preocupa a las protectoras de animales que temen el comercio de gatos a gran escala. El problema es considerar al animal un bien de consumo como cualquier otro y caer en el enfoque comercial con el deseo de atraer a los clientes para que toquen un gato en condiciones que no responden en absoluto a sus necesidades naturales. Después de Viena y Londres, el Café de los Gatos abrirá sus puertas en París el 21 de septiembre. Una oportunidad para volver a conectar con los animales domésticos en una ciudad en la que por limitaciones de espacio muchos no se lo pueden permitir.